Pero, ¿no eres mi doctora? ¿Qué haces aquí? ¡Vete! ¡Vete de aquí! Sí. La bendición, mami. ¡Ladrona! No, no, la bendición, mami. ¡Lárgate de mi casa! ¡No, no, no! ¡Lárgate de mi casa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Lladrones! Ahora quieren venir a robarme. Se deben echarnos más de las casas. Como que fuera de ellos. No voy a llamar. Voy por sí. Ya, ya, escuchadito, escuchadito. Ya, 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 ya le mandé. Ya le mandé sacando, mijito. Ya, 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 ya. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué no entras? ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Está bien, mamá? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? No. ¿Por qué no? Mejor no entras tú. Pero... Ve tú. Mamita, la bendición. ¿Cómo está, mami hermosa? Mami, ¿qué le pasa? ¡Quítate! Mami, tranquilécese. Soy su hija, mami. No te conozco. ¡Quítate! Mami, soy su hija. Por favor, tranquilécese, por favor. ¡Ladrona, quítate! ¡Quítate! ¡Auxilio! 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 Pues ya, me voy a cambiar de cerradura. Porque están muchos adentrándose los ladrones. Para que no vengan. Más. Y así, poder estar yo, tranquila. Tranquilito. Ya vamos a cambiar de cerradura, ¿no? Yo también, ¿no? Tranquilitos, tranquilitos. ¿Qué pasó? Tienes razón, Daya No me reconoció ¿Qué podemos hacer? Mamá está mal, no nos reconoce No se acuerda quién somos Yo creo que hay que buscar una manera de acercarnos Porque... ¿Pero qué podemos hacer? Ya sé Acompáñame Buenos días, doña Inesita Ay, mi doctorita ha sido Venga, venga, venga Pase, pase como está ¿Cómo ha pasado, doctorita? Muy bien Pero... ¿Usted mismo es? Pájese la mascarilla para reconocerle No, no, no Me mandaron y un reemplazo No se preocupe, es que la doctorita estaba ocupada Vengo a tomarle los signos Ah, bueno, bueno, doctorita Vamos primero con esto Ay, ¿y cómo ha estado? Bien Bien, bien he estado Qué bueno, me alegro mucho Aunque un poco preocupada Porque mis hijos no vienen No vienen sus hijos No vienen ingratos Ya han de venir Esperemos No se preocupe Ya han de venir ya prontito A ver Vamos Relajadita la mano Y empezamos Está muy subida la presión ¿Le está preocupada por algo usted? Porque no vienen mis hijos No viene ninguno de ellos A visitarme, a verme ¿Y cuántos hijitos tiene? Yo, hijos No tengo Ah, no tiene hijitos No, no tengo A ver, voy a A ver, doña Inesita Ahora sí vamos con el corazón A ver qué tal está Eso ahí Permítame Vamos ahora sí con los pulmones Respire, por favor Otra vez Una vez más Ya ¿Cómo estoy, doctorita? Está bien ¿Cuántos años tiene? Veinticinco creo que tengo Ya Y su nombre Para anotarla en la ficha María del Carmen Creo que me llamo Ya Está bien Y ahorita Voy a traer la comida Y ya regreso ¿Sí? Ay, esto está terrible A ver Aquí está Le voy a dar raspadito Ahí está A ver Eso Todo muy rica La papá Y la doctorita Sí Sí, sí El avión Eso A ver, abre, abre La boquita ¿Será que usted me permite Darle un abracito? Bueno, doctorita Ay Ay Dios le pague, doctorita Ay, mamita ¿Por qué me dice Mamita? Yo no soy su hijo Mamita Mi hijita Doctora Mire, mami Este es nuestro álbum Donde Mire Cuando yo era chiquita Y usted me cuidaba Yo soy esta Sí Tú, tú esta Sí No me acuerdo A ver, a ver Mire Esto fue cuando iba a la escuela El evento de la escuela Mire Ay, mamita Parece que me estoy acordándome un poquito Mire Aquí estoy yo Y ella es mi hermana También su hija Mami Sí Sí Soy mi hijita Mi majita Ha sido mi bonita No eres No eres Mi doctora ¿Qué haces aquí? Vete Vete de aquí Sí Sí ¿Cómo te fue? No queda más que tener mucha paciencia Que nos toca tenerle paciencia a nuestra mamá Pero Por algo estamos juntas Ella nos crió Y ahora nosotros tenemos que cuidarlo Los padres no son eternos Llámalos Visítalos Llévales a sus nietos Ríen con ellos Abrázalos Déjalos hablar Y que cuenten sus historias repetidas Llévales sus gustos o dulces favoritos Trátalos con respeto Paciencia Y mucho cariño Mañana Puede ser Deseado Llévales sus gustos o dulces Llévales sus gustos o dulces Llévales sus gustos o dulces Llévales sus gustos o dulces